Nos vamos a ir con Marlo Rojas, precisamente, a ver cómo está el clima a esta hora de la mañana. Está en Chorrillos, me parece, Marlo, ¿no? Está en Chorrillos, sí. Está en la renovada Avenida Defensores del Morro. Nos parece que está teniendo dificultades para ingresar a la Costa Verde. Esta es la zona más fría de la capital, ¿no?, porque es la que está pegada al mar. Pero cuéntanos, Marlo, ¿cómo sientes tú el frío a esta hora de la mañana? Así es, muy buenos días a esta hora de la mañana aquí en el distrito de Chorrillos, ya muy cerca del malecón. Está haciendo bastante frío, se está reportando una leve garúa. Nosotros estamos ya con rumbo a la Costa Verde para conocer también cuál es la situación en este punto de la ciudad. Hay que recordar que en las últimas 24 horas se han reportado dos movimientos sísmicos en el Callao. Es importante que los televidentes, que las personas que en estos momentos están en sus casas, porten, por supuesto, o tengan muy bien establecido las rutas de evacuación, tengan también la mochila de emergencia, que es muy importante, Claudia, Pamela. Hay que recordar que, por ejemplo, en el distrito de La Punta hay 19 puntos de evacuación, 19 puntos de refugio en zonas altas. Nosotros, esa es una información que nos ha brindado la misma municipalidad de La Punta. A esta hora ya estamos a la altura de la Escuela del Ejército y vamos a la izquierda para poder bajar directamente a la Costa Verde con rumbo a la playa Agua Dulce, con rumbo a las playas de Barranco y de Miraflores. Repetimos la información porque a esta hora de la mañana está haciendo bastante frío, se está reportando una leve garúa aquí en el distrito de Chorrillo. Si usted está saliendo a realizar sus actividades o ya está de repente en su trabajo, si tiene que trabajar expuesto, digamos, a la intemperie, abríguese bien, por favor, tome algo caliente. Hay muchas opciones como de repente caldos, hay emolientes, ¿verdad? Entonces ya, estamos ya por bajar, compañeras, como pueden apreciar. Sí, estás a punto de entrar ya a la bajada. Estamos empezando exactamente a la bajada de Agua Dulce para conocer cuál es la situación en el litoral peruano, exactamente aquí en la Costa Verde. Como hemos mencionado previamente, en las últimas 24 horas se han reportado dos movimientos sísmicos. Hay que mencionar que precisamente la capital peruana está dentro del círculo de fuego del Pacífico, que es una zona altamente sísmica y muchas veces ya los especialistas nos han advertido de que en algún momento se podría reportar un gran movimiento también en la capital peruana. Lo que nos hace preguntarnos es si realmente estaríamos preparados, ¿verdad?, para poder soportar o evacuar ante una situación como esta. Es importante recordarlo. Ya estamos descendiendo a la Costa Verde, compañeras. Sí, gracias, Marlo. Lo que hay que recordar es que el gobierno de la Ciudad 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 de la Ciudad.